Fufio, 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 fufio. Slejer, el del Filo, siap, Corito Sam, dímalo Durán de Koush, yeah, Torres on the beat. No te confunda que yo le meto, y el miedo siempre el engabeto. Estoy en la mía, ando volao, con alas de acero blindao. Me fumé una moña y llegué a la luna Estaba Wiz Khalifa comiendo aceituna Estaba John Zeta con una seta Fumando puré en chancleta No lo creía, ya puñeta Otro mundo, otro planeta De momento vi un ratón amarillo Era Pikachu con to su corillo Siempre digo la verdad Los efectos de cana y me ponen a navegar No es que se ha guiado o sea un peleculero Muchachos, tengo un mano, un 40, doble agujero Y cuando los de to' no sabe a can bumbeo Este lírica sin corte, viste como te juzgueo Esto es real, no te miento La ganja me pone contento Un lindo viaje, sin maldades No hace falta equipaje Yo soy loco, humilde y real Y lo vivido te vengo a contar No te miento, no soy fequero Y tampoco soy embustero Cuando fumo yo cojo vuelo Toco estrellas y beso el cielo No te miento, no soy fequero Y tampoco soy embustero Cuando fumo yo cojo vuelo Toco estrellas y beso el cielo Fumo como en los dos En Rolando soy pro Estoy en la luna, en Chacleta Croc Llegó Biggie Tupa, también Mario Bro Llegaron también un par de culos de Bam Bro Manfi con Picoro volando en Panamá QC Inc Buscamos las esferas, encontramos el botín Pide un deseo, tú sabes qué pedí Marihuana infinita, una nota pa' Pekín Y Manfi con Chelón en el lomo del dragón A verla que hay Osama, prende tumblón Por el camino ni que me encuentro a Chinganchón Yo le paso el philly, ellos me pasan la bone Tan high que el Philly se arrebata Tan high que le veo manos y patas Y habla Tan high el philly habla y no se caiga Yo le paso el fili, ellos me pasan el labón Tan high que el fili se arrebata Tan high que le veo mano y pata Tan high el fili habla y no se caiga Tan high si no hay fili, fumo en lata No te miento, no soy fequero Y tampoco soy embustero Cuando fumo yo cojo vuelo Toco estrellas y beso el cielo No te miento, no soy fequero Y tampoco soy embustero Cuando fumo yo cojo vuelo Toco estrellas y beso el cielo Dímelo el layer, papi El del filo, siap Fufio el layer, papi Fufio, fufio el layer, papi The fucking bestia Durante coach Aquí navegando en otros planetas, papi Acá en Namekusein, papi Aquí con el patriarca Despertándonos los poderes, papi Torre on the beat Toco estrellas, papi Barba